Corre para acá Ya sabe, está aquí bien atrás Soy el escalón que tiene que pisar Corre, corre, corre Para encontrar una vida mejor Corre, pero mientras tú les olvida De lo que hacía es cuando empezó a correr Corre para ver, corre para hacer Corre sin querer ser, corre por correr Corre Polibri, vete ya de aquí Que en esta carrera no hay final feliz Corre con temor, corre con dolor Corre que te pise en tu horarreloj Corre hasta ver que no hay más alzar La vida está justo donde te pagas Corre, corre, corre Para encontrar una vida mejor Corre, pero mientras tú les olvida De lo que hacía es cuando empezó a correr Corre, pero mientras tú les olvida 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 Corre para ver, corre para ser, corre sin querer ser, corre por correr Corre colibrí, vete ya de aquí, que en esta carrera no es final feliz Corre con temor, corre con dolor, corre que te pisa tu hora reloj Corre hasta ver que me pasa sal, la vida está junta, corre y te paras Corre, corre, corre para encontrar una vida mejor Corre, corre, pero mientras corres se olvida de lo que hacía Cuando te corres, corre, corre para encontrar una vida mejor Corre, pero mientras corres se olvida de lo que hacía Cuando te corres, corre para encontrar una vida mejor Corre, 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 Gracias.